Una lamentable noticia, murió Olivia Newton-John a sus 73 años tras luchar contra el cáncer de mama por más de 30 años. Fue una de las estrellas pop más grandes de los años 70 y que cautivó a generaciones de espectadores en la exitosa película Grace. La actriz y cantante australiana fue un símbolo para el triunfo y la esperanza. Compartió su experiencia con el que padeció por medio de su fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Fue tanto su amor por la investigación que en uno de los momentos más recordados fue cuando vendió su icónica chaqueta para recaudar fondos. Por ello, en este duro momento de su partida, su esposo solicitó que en vez de que se le enviaran flores, se hicieran donaciones al fondo de esta fundación en su memoria. Olivia reveló en septiembre del 2018 que se estaba tratando un cáncer en la base de su columna. Fue su tercer diagnóstico de cáncer luego de episodios de cáncer de mama a principios de los 90 y del 2017. Su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grace, la película más taquillera de 1978 y que se convirtió en un fenómeno cultural perdurable. Durante una larga carrera Olivia ganó cuatro premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes. ¡Suscríbete al canal!